¿Cuántos tienes? Tengo dos hijos, mi hija Mafernaomi y mi hijo Stuart y mi mamita y mi esposo que me estuvieron apoyando, yo sé que sí me estuvieron apoyando desde el primer momento hasta ahorita, el último momento que yo sé que están felices. ¡Fuerza de dos brazos, pasarecea como fuerza! Felicitaciones, te quiero, un abrazo, eres la mejor. Chao chicos, chao, felicitaciones. No sabe mal ni mucho menos porque uno no conoce a las personas, uno simplemente está viendo la convivencia, los personajes, pero si llegaras a un equipo, o fueras a armar un equipo, ¿a quién no quisieras llevar a tu equipo? A Karen y a Dixon. A Karen y a Dixon, con encima de Glock y de Caroline, pues de ese otro conflicto. A Karen y a Dixon. Uy sí, Karen y Dixon, yo creo que no podría con ellas dos, con los comentarios que hacen, sus actitudes. Y es que les toca llegar, de verdad, a vivir el desafío con todas, o sea, la prueba es igual de dura que la de los participantes. Si toca Playa Baja. El castigo. El castigo. El castigo. El castigo. El castigo les toca el castigo. 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 Espérame, es que estoy pensando en Natalia Pero creo que Natalia Tiene una motivación muy grande para volver Entonces creo que no va a ser Natalia Tiene una motivación muy grande Y ahí acabo de ver la despedida Con Kevin Yo creo que ella por nada del mundo Se va a dejar sacar esta noche ¿Quién se va esta noche, Katita? ¿Quién será? ¿De pronto Dixon? ¿Dixon? ¿Karin? Natalia ¿Cruz? Ay, no Yo pensaría No, sí, una se va Yo pensaría que Lina Sí, yo también Porque siento que las No, ya, yo dije Sí, yo pensé ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? A ver Sí, sí, claro Para mí creo que Lina Ah, sí Creo que Lina, sí Es que de pronto los brazos ¿Y tú? ¿Quién crees que será el siguiente concursante eliminado Del concurso desafío 20 años? Háznoslo saber en los comentarios Suscríbete, dale like Para recibir siempre Las últimas novedades De tu programa favorito Desafío 20 años Saludos ¿Quién crees que será el siguiente concursante? ¿Quién crees que será el siguiente concursante?